Bueno chavales, empieza la temporada 2020-2021, primer blog postpartido, Sporting de Gijón 1, Logroñés 0. Empezamos. ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, primero de la temporada y además con victoria. Yo no digo nada, pero evidentemente aquí hay que dejar un like y una suscripción, porque no sé cuántas veces se dará el hecho de que no encajemos gol, ganemos y además marque Yuka. O sea que vamos allá, ahí todos a dejar unos likes, que los veo yo bien frescos. Por otra parte, tenéis en mi Instagram, ahora mismo para interactuar, podéis valorar a los tres mejores y a los tres peores. Es una idea que tengo y que me gustaría implementar en todos los postpartidos, para que vosotros también aparezcáis un poco por aquí. Podéis valorar los tres mejores y los tres peores y dejar también un comentario. Solamente tenéis que compartirlo en vuestras historias, mencionarme, yo lo veo, lo capturo, tal y cual. He dicho esto, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de la alineación, vamos a hablar del primer encuentro de la temporada y tengo cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Las positivas, pues que realmente no tuvimos nada, nada, nada de peligro en cuanto a que sufriésemos. Cierto es que es el Logroñés, cierto es que es un recién ascendido, pero yo no vi que hoy Mariño tuviese mucho trabajo. Por otra parte, tuvimos el control del balón, tuvimos la posesión, el balón fue del Sporting, pero nos fallaba arriba lo de siempre, no acabábamos de tener ocasiones claras, no acabábamos de generar un peligro brutal. Tuvimos un tiro al palo en la primera parte que Yuca, la verdad, con un balón de nada, se sacó un latigazo al palo. Tuvimos un tiro de Aitor que hizo una buena parada al portero, otro tiro de Aitor, centros, muchos centros, muchos balones cruzados, muchos balones al área, pero no había quien los rematara. Y, de repente, Manu García dijo, espera, mira, te voy a meter un balón ahí, hermano, a la espalda de Alex Pérez, Yuca, si no eres capaz de regatear a Alex Pérez, pues entonces apaga y vámonos. Y Yuca, la verdad, que lo hizo de puta madre, porque controló con el propio control, ya dejó sentado a Alex Pérez y luego lo acabó de puta madre. O sea, hoy no podemos decir nada, hoy Uros Yurjevic hizo su trabajo. Hoy un porcentaje de esos 2,5 millones de inversión se amortizó. ¿Por qué? Pues porque nos dio 3 puntos con su gol. Estupendo. Valoración de la alineación, Mariño, ya os digo que no tuvo curro, eso es bueno. Ojalá Mariño no tenga que hacer una parada en toda la temporada, porque eso significará que no nos tiraron a puerta. Estupendo. Bogdan, lateral derecho, Pablo, lateral izquierdo. Los dos muy bien, muy verticales, llegando mucho a zona de centros, tirando la banda, subiendo, bajando. O sea, físicamente están como aviones, hay que reconocerlo, yo los vi físicamente como auténticas motos. Muy bien Pablín, muy bien Bogdan. Muy bien los laterales del Sporting hoy. Tenemos laterales ahí que parece que funcionan. O sea, me da un poco de calma ver hoy la soltura que tuvieron los dos. Bogdan el año pasado tuvo algunos partidos, Pablo acaba de llegar como quien dice, y me alegro muchísimo del desarrollo que tuvieron durante el partido, o sea que 10-10. Babi y Borja, muy bien, muy serios, muy solventes. Me alegro la hostia de que Borja López haya sido titular y haya hecho un buen partido. Además tuvo incluso, bueno, un remate de cabeza desde fuera del área que realmente no tuvo mucho peligro, pero bueno, Borja me gustó bastante también y Babi, bueno, cumplió bien. Javi Fogo con esa labor de pivote tercer central a la hora de sacar el balón, porque si te fijes cuando salía que subían los laterales, Javi Fogo se incrustaba atrás. Sí que es cierto que me gustaría más ver ahí a Grajera o ver ahí a Salvador, porque Javi Fogo, cierto es que hoy estuvo correcto, pero se nota que la edad ahí, se nota que frena el partido, frena el balón, frena las transiciones, lo frena, pero bueno, no pasa nada. Pedro, muy bien, estupendo, moviendo el equipo, tocando de aquí a allá. Manu, muy bien, cuando tuvo que jugar incluso en banda izquierda, muy bien, y apareció cuando tenía que aparecer para meter ese pase en placa. Hubo un par de jugadas ahí que se pidió un poco el penalti, sobre todo yo destacaría la última, en la que mete un piso, toma Manu de la hostia, pero bueno, también hubo una mano de estos de Tarapoyao, que al final pues con la ley nueva tú ya no sabes si lleve mano, si no lleve mano, pues a tomar por culo. Aitor diría que bastante bien, además lo intentó chutando y eso, Aitor titularísimo en este equipo, evidentemente. Gaspi también bastante bien en la otra banda, tuvo una, si no recuerdo mal, un centro que no llegó por poquísimo, pero bueno, hay que seguir trabajándolo Gaspi ahí a muerte. Y de Yuca hoy, ¿qué queréis que os diga? Pues tuvo una que se inventó al palo, luego tuvo por ahí, por el campo, haciendo lo que podía, y al final, cuando tuvo la más clara, que la puso Manu en bandeja, la mató. O sea que yo ahí no te voy a decir nada, no te pegaste contra ninguna valla, no reventaste ningún bote de bebida. Estupendo, hazlo así, Yuca, dijiste que esta era tu temporada. Yo confié ciegamente en ti en Twitter, no te hateo casi nunca, ¿vale? O sea que a tope, Yuca, siga así y te ganarás mis respetos. Y de los que entraron, bueno, entró Álvaro con el empate para intentar tener dos puntas, lo cual, vale, gallego, me demuestras que si ves que el partido estás dominándolo y si ves que necesitas meter chicha arriba, lo haces. Vale, respeto tu estilo gallego de momento. Tal vez a lo mejor lo habría hecho un poco antes, pero no te voy a decir nada porque ganamos, te salió perfecto. De hecho, Álvaro Vázquez iba a tener un gol, o un gol o una asistencia a Pablo Pérez, pero la cazada que me dieron sin balón, espectacular. Y pide en falta de Álvaro Vázquez. Yo no entiendo una puta mierda, pero bueno, no voy a llorar de los árbitros del primer partido porque ganamos. Si no, habría aquí unos lloros importantes. Y luego, bueno, entró Pablo Pérez y poco más. En resumen, diría que el partido fue un partido muy cómodo para el Sporting, en el cual pecamos tal vez de tener pocas ocasiones, pero que al final conseguimos los tres puntos. Y de eso se trata. Ese es el objetivo, sumar de tres en tres en casa, hacer lo que puedas fuera, y con eso sabes cómo va la cosa. Va bien. Aunque la mercado, gente, que muchos me estéis preguntando ¿Hay fichajes? ¿No hay fichajes? ¿Qué pasa? ¿Va a ver mercado? No sé qué. Porque, ya sabéis, en teoría, Hernán estaba afuera, Unai estaba afuera, Traver, Cerro, no sé cuántos, están ahí, que si salen, que si no salen. Y al final, no sale nada de Tobía. Está el emboula esperando, está Molinero, Operación Retorno. Yo no os puedo decir nada, porque hasta que no salgan, ya sabéis cómo está. Es que estáis fartucos de la héroe en la prensa. O sea, no os voy a inventar yo ahora aquí mismo nada. Por otra parte, que sepáis que estuvimos en Twitch reaccionando en directo al partido, por si otro día queréis pasaros por allí y que os quede en constancia. Tenéis también aquí la reacción, pues queréis echar un vistazo, también lo puse en YouTube, pero la reacción principal va en Twitch y YouTube se alimenta de lo que echamos en Twitch. Y bueno, pues nada, poco más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. También tenéis nuevo vídeo hoy de la Liga Smart Bank Review con un formato completamente nuevo que espero que valoréis y que, oye, si os mola, pues también vayáis a echar un vistazo, a dejar un like. Tenéis las predicciones de Liga Santander y Liga Smart Bank y bueno, pues cositas que van saliendo, ¿vale? Nada, muchas gracias por ver el vídeo. Pushi Sporting, estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, no sé. A ver, yo realmente la sensación que tengo con el Sporting es de cero ilusión. O sea, hay que ser sinceros, no me aporta absolutamente nada lo que estoy viendo hasta ahora, me refiero, hasta que se jugó este partido. No había mercado, no había salidas, no había nada ilusionante. Bueno, vale, los amistosos tampoco también dejaron una cosa de locos, pero bueno, empezamos ganando. Y tú, si vas ganando, pues poco a poco te va cogiendo otra vez, te va cogiendo. O sea, que yo espero que me cojan bien, ¿eh? Me cojan bien y no en el sentido argentino, ¿vale? No, no, que me cojan, lo que me siento, que me pille otra vez la ilusión. Así que nada, número uno, muchísimas gracias por ver el vídeo y los que seáis de aquí, de Logroñes, que os hayáis pasado por aquí, pues bienvenidos a la segunda división española y que ojalá pueda ir a veros cuando juguemos ahí, ¿vale? Porque tengo muchas ganas, me haría bastante ilusión poder ir si es que se pudiera a los estadios, si sabéis cómo va esta movida. Así que nada, gente, a mamar, polla, Serbia. Un abrazo a todos. ¡Chau!